Buenos días, se está haciendo para seguir enfrentando la pandemia, vamos a escuchar al doctor Jorge Alcocer, a Hugo López-Gatell, Marcelo Ebrard para el tema de las vacunas, el doctor Ramiro López Elizalde, director médico del Issste, porque vamos a abrir un nuevo hospital en la Ciudad de México, en la demarcación de Tláhuac y también Zoe Robledo va a informar, ayer se hizo una denuncia antier sobre posibles actos de corrupción en adquisiciones en el Seguro Social y ahora Zoe va a informar sobre este tema. Es un tema que requiere de mucha explicación, por eso vamos a que Zoe lo exponga de manera breve y por escrito se dé respuesta y sobre todo que se informe sobre lo que se está haciendo para atender el asunto en instancias de fiscalización que se está llevando a cabo en este caso. Entonces, empezamos con el doctor Jorge Alcocer. Muchas gracias, señor presidente. Los saludo nuevamente a todos ustedes. Muy buenos días. Hoy, martes 15 de diciembre, en el Pulso de la Salud, queremos dejar nuevamente claro que la población ha contribuido en forma muy importante durante este largo proyecto de la pandemia. Gracias nuevamente a su solidaridad, su confianza, comprensión y disciplina. Debemos reforzar, indudablemente, las importantísimas medidas de prevención, de higiene, de protección y de distanciamiento físico, pues siguen siendo lo más importante. Hoy verán que todavía estamos en la etapa activa de la epidemia, pero está controlada en la mayoría de las entidades federativas. A casi un año, el virus SARS-CoV-2 ha afectado a más de 70 millones de seres humanos en todo el mundo, más de 8 millones confirmados en las últimas dos semanas. Nos duele mucho las muertes y los estragos que han dejado en nuestra población la pandemia. Pero una buena noticia es de que estamos en el camino de contar con una o varias vacunas para prevenir o atenuar la enfermedad de COVID-19 y evitar más muertes. En estos días de la emergencia sanitaria, los mexicanos y las mexicanas necesitamos estar con tranquilidad y confianza. Estén seguros de que el gobierno que conduce el presidente Andrés Manuel López Obrador seguirá cuidando su salud y bienestar, por lo cual se hace un nuevo esfuerzo para evitar la saturación de hospitales y, sobre todo, la pérdida de vidas humanas mediante la ampliación del número de camas. Hoy, además de la actualización del informe técnico de la epidemia derivada del SARS-CoV-2, en voz del doctor Hugo López-Gatell, como ya anunció el señor presidente, el doctor Ramiro López Elizalde les mostrará en qué forma el Issste contribuye a convertir un nuevo hospital de vanguardia del sur de la Ciudad de México, en Tláhuac, a un hospital COVID. Asimismo, el maestro Zoe presentará los servicios integrales del IMSS, en particular aquellos derivados en los laboratorios y bancos de sangre, en atención a una pregunta de ayer en esta conferencia. Y como ya anunció el señor presidente, el canciller Ebrard nos señalará el camino de las vacunas. Muchas gracias. Hugo, por favor.